Bienvenidos a Andalucía Informa, un podcast de Europa Press. Hoy es 2 de febrero y estas son algunas de las informaciones más destacadas en nuestra agencia. Tremendo caso de violencia sexual contra menores en la provincia de Jaén. Cinco jóvenes han sido detenidos en el municipio de Los Villares, acusados de una agresión en grupo a dos chicas en un polígono de la localidad donde se suele hacer botellón y un juzgado ha acordado el internamiento cautelar en un centro de menores para uno de los presuntos autores de 16 años. La denuncia fue presentada por una de las víctimas acompañada por sus padres días después de la agresión. Este municipio de apenas 6.000 habitantes está conmocionado y su alcaldesa, Estela Palacios, pide calma a la población y evitar especulaciones. Hace un llamamiento a la calma, vamos a esperarnos, vamos a dejar que la justicia siga su curso, vamos a confiar. Nuestra justicia me parece que funciona muy bien. Me gustaría también que fuésemos conscientes del daño que podemos hacer con un comentario que a nosotros nos parece inocente y no es inocente. Los comentarios tipo, es que eran niñas, es que estaban a tal hora, es que iban. No, no podemos criminalizar a la víctima nunca jamás. Enero deja datos negativos de paro. En un mes tradicionalmente malo para el empleo, Andalucía vuelve a superar los 700.000 desempleados tras sumar más de 20.000 en el primer mes de 2024. El 90% de la subida se concentra en el sector servicios como consecuencia del final de las campañas de Navidad y el empleo solo creció en la construcción. Los sindicatos urgen a tomar medidas frente a la estacionalidad, mientras que la Junta pone el acento en que Andalucía lidera la bajada interanual del paro y ATA destaca su segunda posición en el aumento de autónomos tras Madrid. Escuchen a la consejera de Empleo, Rocío Blanco, y al presidente de ATA, Lorenzo Amor, en los desayunos informativos de Europa Press. La comparativa interanual Andalucía sigue creando empleo. Tenemos más de 50.000 personas nuevas en afiliación y también somos la comunidad autónoma que más baja el paro en la comparativa interanual. De los 84.000 autónomos que han crecido en España en los últimos cinco años, 42.000 son andaluces. En Andalucía hay más autónomos, más autónomos individuales, pero lo que crece mucho más es que nunca hemos tenido en Andalucía tantos autónomos que tienen al menos un empleado. Hemos pasado una tasa del 30% sobre todo el tejido empresarial a casi el 35%. También en clave económica, el malestar del sector agrario andaluz va en aumento y empieza a concretar sus movilizaciones en pleno ascenso de las protestas en el conjunto de la Unión Europea. Un grupo de agricultores del altiplano de Granada y Almería ha convocado una primera tractorada el próximo martes, aunque la cita más relevante será el 14 de febrero en Guarromán, en la provincia de Jaén, especialmente afectada por los efectos de la sequía en la campaña del olivar. Juan Luis Ávila es el secretario provincial de COA. Un nuevo inicio de ese proceso de manifestaciones que se paralizó con el COVID y que vamos a retomar ahora con más fuerza que nunca. Yo creo que está claro que esto no va a ser una cosa puntual, esto va a ser una cosa que vamos a sostener en el tiempo hasta que el gobierno se siente con nosotros y podamos buscar un plan de choque realmente a la situación límite en la que se encuentran muchísimas explotaciones y a la tomadura de pelo permanente de la Unión Europea con los agricultores y los ganaderos. Y al cierre, la mascarilla seguirá siendo obligatoria en los hospitales y centros de salud de Andalucía una semana más. La Junta no se suma a la retirada ya adoptada este mismo viernes en comunidades como País Vasco, Extremadura o Baleares y prefiere darse otros siete días para confirmar que la tendencia a la baja en la incidencia de los virus respiratorios es firme y no dar pie a posibles repuntes. Catalina García es la consejera andaluza de salud. No nos gustaría que la semana que viene tuviéramos un repunte en la incidencia y entonces no sé como le íbamos a explicar a la población que ya habíamos quitado la mascarilla la semana anterior. Aquí el objetivo es no confundir a la población y hacer las cosas de manera sensata para que ellos la entiendan. Es verdad que llevamos dos semanas de bajada de incidencia, es verdad que comunidad autónoma con una incidencia más baja que nosotros solo está Baleares y Galicia, pero vamos a esperar una semana más para confirmar esa tendencia de bajada. Recuerda que puedes encontrar estas y otras muchas noticias en la sección andalucía en